que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el chiquete así es amigos pues el día de hoy vaya sorpresita y es que estuvo mostrando completamente los raspones y todo lo que está pasando ya que obviamente tras lo que sucedió el accidente pues pasaron muchísimas cosas que obviamente no tenían que pasar a continuación les voy a mostrar unas historias de él donde muestra que anda mal de sus dientes obviamente se lastimó la boca trae muchos raspones en los brazos obviamente fue muy complicado todo lo que pasó gracias a dios él se encuentra con vida y eso es lo importante lo interesante de todo esto así que esperemos pronto se recupere el chiquete pues a nadie no hay que desearle el mal él pues ya aclaró sus dudas este aceptó sus errores aprendió de ellos porque eso fue un error andar bebiendo muchísimo andar esto y lo otro así que aquí les dejo las historias qué bien me sentó el vergazo me pegué la neta me miro de maravilla el día de hoy un poco enfermo pero de ahí no pasa el día de ayer mi gente guardé reposo porque me dolía más chino el hocico la neta y le habló el doctor me dijo la te ocupas caerte el hocico un rato de crecer tanta mamada y se estaba a quitar y ya amaneció un poquito más desinflamado y aquí vengo al dentista porque traigo un dolorazo en la muela de la verga ay pues aquí vengo saliendo gente y me mandan a hacer una radiografía de los dientes para ver qué onda con los nervios y a ver qué procede esperemos que todo bien y darle para adelante y pues me tengo que sacar la muela del juicio también valiendo verga a la verga y bueno amigos como pudimos ver tiene diferentes lesiones el mismísimo chiquete gracias dios quedó con vida que es lo importante pero díganme ustedes qué es lo que opinan a todo esto estaré leyendo sus comentarios ya saben aquí abajito en la cajita de los comentarios si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia yo me despido adiós